Bueno, la Argentina sin lugar a dudas tiene muchas facetas. La faceta del derecho, la del revés, la de ir para un lado y después para el otro. En la frontera esto se constata claramente y lo fue a ver para contarnos Gustavo Tubio. Nelson Domi, a ver, dos cosas, una que no cambia más y la otra que está cambiando. ¿Qué no cambia más? Lamentablemente. Las fronteras siguen siendo un colador, pero un colador absoluto. Vos podés cruzar la frontera sin que te pida nadie el más mínimo documento. Y no es cuestión de lo que pueda llegar a ser uno cruzando ilegalmente. La cuestión es que uno puede cruzar criaturas, puede cruzar dinosaurios, verdes, lo que vos quieras. O sea, realmente es increíble. Eso no está cambiando. Lo que está cambiando es ahora el cambio, como siempre. Hasta hace muy poquito le convenía a los bolivianos, por ejemplo, venir a comprar sus cosas a la Argentina porque estaba más barato. Ahora esto cambió. Y ahora para nosotros nos conviene cruzar la frontera y comprar hasta los alimentos más básicos. Del otro lado sale un 50% menos. ¡Montado! Perfecto, ¿vemos la historia? ¡Chale! ¿Devuelve a convenir a los argentinos comprar en Bolivia? Y sí, por el cambio como está, el dólar alto nos conviene comprar a otro lado. Y la diferencia es importante. Es importante. Siempre es importante. Aprovechando la oportunidad, compramos campera dos en uno. Allá en los locales las venden a 130.000 pesos. ¿Y acá? Acá las compramos a 35, en otros lugares hasta 33, depende. Se consigue mucho más barato. Pasan los años y la situación entre Aguas Blancas, Argentina y Bermejo, Bolivia, sigue siendo exactamente la misma. La mayoría del paso son ilegales y allí uno cruza de un lado para el otro sin que nadie le pida absolutamente nada. La diferencia en estos últimos meses es que ahora el cambio favorece a los argentinos y por eso los argentinos masivamente cruzan del otro lado para hacer sus compras. La diferencia es abismal. Decías, por ejemplo, en el papel higiénico. En el papel higiénico, como te decía, un paquete en Argentina, producto nacional, ronda entre los 6.000 y 8.000 pesos un paquete de 6 papel higiénicos. Acá conseguís lo mismo por 1.700, 1.900, 2.000 pesos. Y entonces realmente cuando... Estamos hablando del triple de barato. Totalmente. Vivimos en una zona donde el trabajo informal abunda. Tenemos más del 60% de trabajadores informales, de hecho lo estamos viendo acá. Y la gente busca una alternativa, la gente tiene que comer y tiene que llegar a fin de mes. Y cuando tenés un salario mínimo o trabajo informal en cantidad, la gente tiene que buscar el mango. El contraste es total. Fíjense lo que está pasando en Aguas Blancas en la Argentina, dentro de la provincia de Salta. De este lado del río, los locales llenos de mercaderías, pero no hay clientes. Cruzando el río, del otro lado, en Bermejo, explota de clientes. Patron, patrona, si usted está buscando paseo, ahí está, de confianza, se lo hacen pasar, señor, señorita. Súper económico. ¿La cubierta cuánto la pagaste? Las cubiertas están en 33.000 pesos. ¿33.000 pesos? Robo a 14. ¿Y en Argentina cuánto la pagarías? 80, 90.000 pesos para arriba. Una locura. Muchos están comprando comida. Sí, también comí recién ahí. Cuatro empanadas, unas gaseositas, 2.000 pesos. Regalado. Regalado. Sí. Ahora, por ejemplo, ¿qué encontrás barato? Lo que estaría más accesible sería lo que es ropa de invierno, algunas chucherías que son aparatos electrónicos que podés comprar muy poco también, unos pequeños calentores, por ahí unas ollas eléctricas. Esas cositas así, que más o menos están accesibles. 15.000 pesos en Argentina, vos sabés que para el súper relativamente no te alcanza, porque acá hoy un kilo de carne ronda los 10.000 pesos. No sé cómo será, digamos, en otras provincias, acá en Salta ronda ese precio. Te estamos hablando de 10.000 a 12.000 un kilo, por ejemplo, de filet, una buena carne. Si buscás una carne un poco, digamos, alternativa, también capaz que conseguís, pero no baja de los 8.000 pesos. Entonces, de repente, con 15.000 vas al súper y sabés que no te llevas ni una bolsa de mercadería. Y acá con esa plata venís y capaz que haces la compra del mes. Porque comprarás un pantalón argentino, yo me acuerdo del año pasado, me he pagado un pantalón de Betis, 10.000 pesos. Y acá en Bermesco te Betis con 1.500 pesos el año pasado. ¿Te imaginas la diferencia que hay? Si vos tenés que ver, si los chicos tú y una familia te comien, te veo obligado a venir a comprar acá. Si vos tenés un auto, una cubierta, que yo vivo en Norán, vale 120.000 pesos. Acá al otro lado vale 40.000 pesos. Ahí tenés la diferencia. En este caso vamos a cambiar 50 euros, vamos a ver a cuánto está la cotización hoy. Porque una cosa es lo que te dicen en internet, otra cosa es el cambio oficial, y otra cosa es lo que encontramos acá en la calle. ¿Cómo te fue? 60.000 pesos argentinos, está 1.200 del cambio, más o menos similar a lo que está la cotización del dólar hoy. Así que 50 euros es equivalente a 60.000 argentinos, que bueno, que acá no te alcanza para mucho, pero te alcanza para algo. Una gaseosa, que es la nuestra, se fabrica en Argentina. La nuestra, que se fabrica en Argentina, de primera marca, como la conocemos allá, esta misma botella en Argentina nos cuesta 3.000 pesos, 2.700, dependiendo el negocio, dependiendo también si vas a un supermercado, si vas a una despensa de barrio, acá la conseguimos a 2.000 pesos. Es más barata la gaseosa argentina, comprada en Bolivia, que comprando en la Argentina, es una locura. Es una locura, pero es real. Se dio vuelta la tortilla, como dicen allá, ahora les toca a ellos venir a comprar aquí, así que, bueno, por un lado incentiva la economía boliviana. Hasta hace poco tiempo no convenía comprar en Bolivia. No, ahora sí, incluso hasta la mercadería llevamos de acá, porque la comida... Sí, lo que es comida. Y se viene en todo, pasa. Sí, mira que estamos, mujeres, salida de chica y, bueno, a comprar. Son un peligro ustedes, salida de chica comprando. Salida de chica... Si el cambio te conviene... Sí, obvio. Se llevan todo. No sé si conviene, en definitiva, porque uno lleva cosas que... Que capaz que no necesitas tanto, pero te gustó el precio. Pero está bonito y lo llevamos, se pega. Qué historia impresionante. Es increíble. Gracias a Victoria Arce, colega, que la encontramos allí, nos ayudó muchísimo para esta nota. Para los que no están en tema y no conocen el lugar, todo ese cruce que ustedes vieron, tremendo, de un lado para el otro, todo eso es ilegal. Por supuesto. Es a 100 metros del puente. Pero está convalidado por todo. Totalmente. Viva la Pepa, absolutamente. Ahora, qué diferencia de precios. En cuestiones básicas que vemos acá, ¿cómo puede ser que la gaseosa? La elaboramos acá, es la misma y una diferencia de por ahí. 1.500 pesos, 2.000. Me preguntabas de celulares y demás, lo que quieras. Y el cambio también te favorece cuando te cambian. Claro. Ahí Victoria cambió plata cuando tiene que cambiar euros o dólares. Si lo cambia del otro lado en Bermejo, le dan más pesos a Argentina. Qué mal. Impresionante. Todo ilegal también. Todo lo que estamos diciendo es ilegal. Porque también ese tipo de cambio es ilegal. Pero es interesante. Una fracera. Esto es así, sí. Es parte de la Argentina, sí. Totalmente. Con otras reglas diferentes a las de Argentina, sí. Pero es la foto de ese lugar. Si no, vas a ir a Paraguay es lo mismo, vas a ir a Brasil es lo mismo. Excelente, Gustavo, gracias.